Me parece que, damas y caballeros, queridos amigos, me parece que se está por armar una oscura pareja. Vení, negro rada, querida. Un beso. Eh, ¿qué querés? No, no. ¿Qué querés vos? Un hijo con vos, boludo. Eh, mucha gente bien. Estamos bien ahí. ¿Cómo gente bien? Vamos arriba, antes que nada, antes de cantar, loco, quiero pedir un fuerte aplauso para estos maravillosos músicos. Para todos, genial. Margin, genial. Ya está, vámonos. Que toquen ellos. Pero más fuerte el aplauso, son los capos, tipo. Eh, no, relajo, no. Eh. Vamos a hacer lo que podamos, este, distintos colores de negro. Sí, sí, diría mil tonos. Mil tonos de negro. Eso. Ahí va. El artista tiene todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a tener ideología. Y a tener respeto por su ideología. Porque esa parte es que sabemos que eso no se va a ir nunca. Esa va a quedar la vida. Para decidir si siempre poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tenieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, soñar, se falta que estés aquí con ojos claros. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor y guía. Para lograr, soñar, se falta que estés aquí con ojos claros. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor. Ah, fogata de amor y guía. Ah, fogata de amor y guía. Para aligerar de duro de guía. Es de todos, islas perdidas. Para adaptar esta sensación de esconderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el mundo. Para diger, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés a la hipogata de amor. Y la razón de vivir, la data de amor, la razón de vivir. Para perder la pedagia, para que la vida va sin pedirlos nada, considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.